Estoy muriendo Y tú Como si nada Como si a verme Te va detrás De mis sueños Qué mal te hice Que no supiste Vergonarme Qué mal te hice Que me pagas Con la muerte Estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu lado Tres yo te hará La puñalada Que me diste Cuéntatela Y es el Se salva El que no tiene Corazón Ay Qué mal forma De pegarle a vos Corazón 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 Gracias por ver el video. Estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa. Si me engañabas con tu labia razonera. La puñalada que me diste fue rapera. Y ya se salva el que no tiene un corazón. ¡Ay, qué mala forma de pegarle al corazón! ¡Ay, qué mala forma de pegarle al corazón! ¡Ay, qué mala forma de pegarle al corazón! Gracias.